King of Kings Coito chiquitito hubo contigo Y te abrogo en su senso al hechizo Coito chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y suyo te hizo Coito chiquitito hubo contigo Y te abrogo en su senso al hechizo Coito chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y suyo te hizo Es una lluvia de alcohol que te empapa Una nube de humo que te arrebata Siento el hechizo de sus ojos de gata Que te seducen y sus garras te atrapa Y según las atacas que ha vacilado contigo Y que pues tu hagaste alento tu amigo La trato de cambiar pero no lo consigo Pues mil noticias moviendo el ombligo Y yo tan receptivo Que me tiene manso Fumando su mano porque no me alcanzo Atrapa, pasa, gansa y esa no es un paso Eso es puro atraso pero no me caso Por un chuponazo de besos y abrazos Nada de compromiso, ese es un reemplazo Una nota loca que yo no rechazo Un fuego en la boca que me quema el paso Un bonga, bongazo Bojito chiquitito hubo contigo Y te embrujó en su senso al hechizo Bojito chiquitito te movió al piso Se hizo tuya y suyo te hizo Bojito chiquitito hubo contigo Y te embrujó en su senso al hechizo Bojito chiquitito te movió al piso Se hizo tuya y suyo te hizo Y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Ojitos brujos que a pescar te llevan Y te hipnotizan los ojitos de ellas Te hace volar a las estrellas Ojitos brujos que a pescar te llevan Ojitos chiquititos, color verde selva Tiene lo de ellas, pues huele a su cena Se rompe en una hoja de miel con avena La piel de sabiamango en almíbar de canela Cautiva en sus colores y su tono blanca arena Esa es una sirena que cautiva todas tus penas La nena te lleva donde no te espera Tan fiera que te mata donde quiera Viadela como todos la desean Que espera para que sea tuya y tu de ella Esa juega con tu mente hasta de arte de mente Pero que bien se siente que te eche quiente Chiquitito jugó contigo y temblo con su senso al hechizo Ojitos chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y suyo te hizo Chiquitito jugó contigo y temblo con su senso al hechizo Hoy tu chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y su Dios te hizo Y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Ojitos brujos que a pescar te llevan Eh, eh, eh Y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Ojitos brujos que a pescar te llevan Eh, eh, eh Graduados de la Natural High Fade Julian Eliel El de los ojos colorados Ojitos chiquititos Conmigo Es the King of Kings Put your light to set